Mi historia con KAUS realmente no es nueva, ni soy nuevo en esta distro, ni acabo de conocerla. Hace ya un momento voy a subir el micro que se me cae, tengo que apretar un tornillo a la pata esta que lo sujeta. Decía que la conozco hace bastante tiempo y me fui de KAUS, me fui de KAUS porque ya sabéis si me conocéis que yo soy un genome lover, un GTK lover y aunque uso plasma de manera eventual o temporal, de vez en cuando solo para el gusanillo, matarlo. Pero no es mi escritorio KDE, ni nunca lo ha sido, ni plasma. Es más, casi estaba más cómodo, o mejor dicho, estaba más cómodo en KDE 4 que en KDE 5 que me acabo un poco de desencajar y todavía estoy con plasma 5 ahí. He vuelto a instalar KAUS para... En un principio quería hacer una review, una revisión, ahora se llama review, sobre esta distro, sobre este lanzamiento 2009.0, perdón, 2016.09. Pero luego me he dicho para qué. La gente sabe que yo conozco de sobra KAUS, de que he hablado muchísimo de ella y más que una review lo que voy a hacer es una opinión de cómo la veo, cómo veo que ha evolucionado esta distribución. También es cierto que hay gente que hace mejores revisiones que yo. Así, si queréis una revisión más completa de KAUS, podéis ir a muchos sitios en la red que suele hablar de ella. Y bueno, no sé si me he presentado. Yoyo Fernández, junto a vosotros, un gusto, un placer. Gracias nuevamente por estar ahí al otro lado de YouTube. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito de KAUS. Como dije antes, si me habéis seguido en mi antiguo blog de Belinos, aquí puesto en el cuadro de búsqueda KAUS, le he dado intro. Y como veis, una fila interminable de artículos hablando de KAUS. Por lo cual, digo, no voy a hacer una review, porque aquí hay mi actual blog Salamore Jogi. Bueno, pues también veis haciendo una búsqueda con la palabra KAUS aquí en Ecuador buscar. Pues va a ser una retailer también enorme de artículos sobre KAUS. Entonces, no he querido conveniente hacer una review. Para eso podéis iros... Vamos a cerrar aquí ya. Para eso podéis ir a la propia página web de KAUS, donde en su sección noticias se publicó el lanzamiento el día 13 de este mes, KAUS 2016-09, donde cuentan todo. Y bueno, Joaquín es replicante que lo ha elegido porque tiene la letra más gorda y me cuesta menos trabajo leerla en pantalla que la propia web de KAUS. Y bueno, pues KAUS, como siempre, trae lo último de lo último. KD Plasma 5.8 Beta, que sería, si lo vimos antes por aquí, dónde está. Vamos a ver, vamos a abrirlo aquí. El 5.790, que sería el 5.8 Beta. Y bueno, y KD aplicaciones, aplicaciones KD 16.08.1 y muchos paquetes de Qt5. Farrar, Cantata, Fimple Game Recorder, SM Player, Oztopi, maravilloso Oztopi, Skype, que aunque ponga aquí Skype, Skype no viene, no viene la aplicación que se ha entregado pues para en punto de desparo punto. Viene Skype, pero tenéis que, si le picáis a Skype, os llevará a la página web, ¿no? La opción web de Skype para loggearos en la página web. El Navagadar Kupzilla, bueno, como sabéis, KAUS se centra en Plasma, en Qt, en Qt5 actualmente, únicamente, y nos entrega todo, todo un puro Qt. Luego tenemos la opción de nosotros e instalar lo que queramos con nuestra cuenta. En mi caso, que soy un GTKero, pues siempre me voy a GTK, Google Chrome, Firefox, Gene, Inkscape, etc. Y bueno, aquí tenemos Oztopi, antes que hay Kusilla, se da la curiosidad de que no funciona con los drivers libras Nubu, es que tiene que funcionar con los drivers privativos de NVIDIA. Trae Captan, el famoso asistente de configuración de primera instancia, primero Pardux, Linux y luego PC Linux. Yo pertenecía a ambas distros, en la segunda fui miembro del team, del team de desarrollo. Y es un Captan, vamos a abrirlo por aquí. Es un... Seguramente lo conoceréis, pero bueno, para enseñarlo, ¿no? Captan es un asistente para configurar la distro. Nada más instalarla, se te abre el asistente y le puedes configurar, por ejemplo, el CLI, si quieres a derecha o a izquierda, un CLI o dos CLI. Y luego pues el estilo de los widgets, ventanas, esquema de color, tema de escritorio, conjunto de iconos, etc. Esto viene a, no sé, compensar un poquito el artwork de Kaos. Si lo vemos aquí, lo replicante, que es como se entrega por defecto. Yo le guardo un gran respeto, un gran respeto y cariño a Kaos y una amistad también con un gran respeto a Anke, desarrolladora de Kaos. Pero sí debo, para mí, ojo para mí, debo decir que el artwork de Kaos no es el más acertado. No voy a decir que es feo o horrible o tal y cual, pero sí que canta, un poco, ¿no? Ese fondo, esas ventanas. No, yo no lo veo. Pero bueno, hay mucha, prácticamente toda distroca de virgen o vanila que se entrega, no me suele gustar, ¿no? Un genome virgen o un genome vanila, aún siendo, no siendo tampoco del todo, ¿no? Pero sí, no es tanto como un KD limpio, ¿no? Sin personalizarlo. No entiendo por qué pone Anke aquí abajo la calculadora anclada y el botoncito ese de bloqueo de sesión o esas cosas. No entiendo por qué lo pone abajo. Realmente, para mi gusto, afea, ¿no? Pero bueno, ella es la que manda en su distribución y ya está. Cosa, el artwork, cosa mínima que se puede cambiar dos, tres, cuatro minutos y tampoco hay que centrarse mucho, mucho en eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por aquí Captain, el enseñador, kernel 4.7.3, gestrammer 188.3. Totalmente adiós a Qt4. Él sigue apostando por el sistema archivo XFS para la partición RAID. Yo la he instalado en en X4, en mi SSD. Debo decir que el instalador calamar es magnífico, magnífico, no ha dado ningún fallo, tremendo, cada día mejor. Y bueno, y lo último prácticamente, lo último, casi, casi, casi lo último. Tenemos el kernel 4.7.3, por ejemplo, en Arlino ya está el 4.7.4. He instalado yo esta mañana. Esta mañana he actualizado mi Antargos y se ha actualizado el 4.7.4. Es decir, los drivers yo uso, tengo una NVIDIA GeForce 210 en el boteo de la distro. Al iniciar te da la opción iniciar con controladores no libras. He elegido esa. Cuando se termina la instalación e inicias por primera vez, ya lo tienes instalado. Simplemente, en el boteo, elige los, si tienes una NVIDIA, elige esa opción. Si tienes una gráfica nueva, te instala los últimos. La mía, como es antigüita, me instala los 340, los 340 que solamente es compatible la GeForce 210 hasta esa versión y ya está. Y luego se instala los NVIDIA SETTING 340 y ya está. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de caos? Sí debo confesar, y ya para terminar con este malware, que no la he dejado en el artwork, que viene por defecto porque no, no lo soportaba. Yo lo he cambiado. No lo soportaba, lo he cambiado, lo siento en el alma, pero me pegaba a los ojos y lo he cambiado. Aplicaciones trae muchas. Todas, 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 todas. Qt, Qt5. Ya sabéis nada de Qt4. Y bueno, tenemos en desarrollo, educación, gráficos, lo típico que viene, ¿no? Yo le he instalado por mi cuenta Inscale, le he instalado por mi cuenta, le he instalado por mi cuenta Gene. Esto no es una revista de lo que trae, simplemente es una opinión personal. Entonces no voy a ir explicando todo lo que trae y todo lo que no trae. Ya sabéis que yo siempre suelo cojear o inclinarme hacia GTK, hacia Genome. Entonces siempre he instalado las aplicaciones que yo sé usar y que estoy acostumbrado a usar. En internet, pues realmente, trae muchísimas cosas. Yo le he instalado Firefox, Google Chrome, Vivaldi desde KCP. Sky, como dije antes, aunque venga aquí, te lleva cuando le piques a la versión web de Sky para que te logres en el navegador. Telegram se lo he puesto yo. QvTorrent y Catorrent y Conversation se lo he puesto yo. Es decir, Kaos te da un par de programas de cada cosa para que tú vayas tirando lo que tú por tu cuenta en repositorios pones lo que quieras. Aquí trae el reproductor Cantata. Yo le he puesto Abacity, Handbrake, Kaden Live, MPV, OBS, Ocen Audio, desde KCP, VLC. Simple es que recuerden lo trae. Y ahí el Spotify se lo he puesto. Va perfecto, perfecto, perfecto. No da ningún tipo de programa Spotify y muy bien integrado. Y Sound Converter lo he puesto yo. Oficina trae la suite Caligra. Yo realmente hace muchos años que no uso suite ofimáticas. Con el simple gestor de texto, ya sea Kaguraed, Kate o en Genome Gedit, me basta. Y ya está. Porque no suelo usar. Pero le he instalado LibreOffice por costumbre. Pero ya os digo que posiblemente ni habrá nunca Caligra ni habrá nunca LibreOffice porque no son aplicaciones que yo me hagan falta absolutamente para nada. No la requiero. En preferencias, como dije antes, tenemos los NVIDIA, los 340.96, 340e.xx en repositorios, que son los ASS compatibles hasta mi GeForce 210. Simplemente habría que instalar NVIDIA Settings, los 340. Ok, salimos. ¿Y qué más? Para mi gráfica, que tengo una gráfica moderna, por supuesto, estarán los últimos en repositorios. En sistema, pues sí trae muchas cositas. Yo la he instalado Gepartas porque estoy acostumbrado más. No me manejo con el gestor de particiones en KDE. Y bueno, Octopic viene que es maravilloso. Y bueno, utilidades, lo que trae ella. Yo aquí quizás solamente le he instalado la calculadora. Que no entiendo por qué no trae una calculadora. Debería traer una calculadora porque todo el mundo, en algún momento de nuestra vida, tenemos algo que calcular. Pero bueno, se instala de repositorios que calque y ya está. Y bueno, dije antes, K1 no viene tal que así. Así es como yo la he presentado. Vamos a echarle un vistazo rápido. Aquí no es. Vamos a minimizar. Vamos a echarle un vistazo rápido a las preferencias del sistema. A la poderosa herramienta preferencia del sistema de KDE. Vuelvo a repetir, esto no es una review. Es una opinión. Tema espacio de trabajo. Tenemos Minna, que es muy acertado. En tema de escritorio, yo le he instalado unos cuantos. Midna y Midna Dark están bien, pero no me acababan. Entonces le he puesto el tema del amigo Jomada, Jorge D'Ángelo. Si no me recuerdo, que es un maestro de la personalización, tanto en plasma como en genome. Y su tema llamado Jomada, Jomada, siempre me equivoco, Jomada Fit, Dark y el Fit normal, lo tenéis en KDE. Lo podéis instalar aquí del botón a tener un nuevo tema. Yo he instalado estos también para ir probando. El Ardard, Ártica Interceptor, Papyrus, algunos más. En colores sí le he dejado el Midna, porque es el que va perfecto para la integración de las ventanas. Para que se vea todo en un solo color, no solo base. Y es el que mejor va. En Midna también está bien. Los iconos le he instalado Le Capitaine, que sería un for del Capitán, el famoso compañero chileno que hizo el Capitán o el General. Y luego ya se cambió a Antu, ya lo dejó. Pues esto es un for. Y bueno, aparte de eso le he instalado los Papyrus, pero actualmente estoy usando Le Capitaine. Y aunque los Midna van muy, muy, muy bien y son muy completos también. Tipo de letra le he dejado que viene por defecto. Simplemente aquí esta opción en su visado de aborde se le ha puesto habilitado. En configurar le he puesto RGB y suave. Y aquí le he marcado forzar PBB a los tipos de letra 96. Comportamiento de escritorio, efectos. Aquí no suelo activar muchos, dos o quizás tres como muchos. Le activo la hoja, que es cuando se abren los menús desplegables. Se abre a estilo, a estilo hoja. Le he instalado lo de la ventana, perdón, le he habilitado ventanas gelatinosas y la lámpara mágica. Lo de minimizar y maximizar al estilo macos. No sé mucho, poneré muchos efectos. Aquí arranca y apagado si os lo quiero enseñar. Porque aquí hay una cosa que yo siempre marco en sesión de escritorio. Le marcamos la opción aquí abajo al iniciar sesión. Que comience con una sesión vacía. Para que cada vez que iniciemos sesión, iniciemos el limpio y no haya resto de la sesión anterior ahí estorbando. Yo siempre lo suelo marcar. A cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué más preferencias regionales? Pues buscáis el español, en mi caso español de España. Lo buscáis aquí, vuestro español. Y la flechita esta para la derecha lo pasáis a este lado. Y la desaplicar y ya está. Para que mantenga vuestro idioma. No haya ningún tipo de problema. Y algo más, algo más que merezca la pena reseñar. Pantalla, monitor. Yo tengo los drive gráficos instalados en Nvidia con Intel, la TIG en compositor. Método de escalado, lo pongo en preciso. Que creo que viene, no sé si no viene nada. Y renderizado en el motor en OpenGL 3.1. Vienen en 2.0. Lo suelo poner en 3.1 si tengo soporte bueno de driver gráficos instalados. Y lo demás, aquí en opción de energía, es un equipo de escritorio, le suelo desmarcar todo. Todo, todo desmarcado. El brillo, el cura de sea, ahorro de energía, pum, 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 todo. Lo dejo todo en blanco. No tengo ningún tipo de problema. Y no me da ningún tipo de problema. Así. Algo más reseñable por aquí. Bueno, KD Connect, que esto es la joya de la corona. Ha agregado mi Nexus 5X. Para mí es lo mejor que tiene KD Connect. Y bueno, lo único que en principio le marqué send notification. Me enviaran notificaciones hacia el móvil, hacia el Nexus. Y me di cuenta que en cada canción que pasaba, me mandaban una notificación. Sí, 10 canciones. Lo he tenido que desmarcar porque te volvía loco. Cada canción, un aviso al móvil y al móvil pitando. Entonces lo he marcado todo. Esta opción de inhibir esa pantalla no lo he marcado. No viene marcada por defecto. Y esta que tampoco viene marcada por defecto, se la he dejado así, sin marcar. Lo de que te envíen notificaciones. Algo que sí me ha encantado. Me ha encantado de esta KOS. Por ejemplo, aquí veis el Dolphin, que también lo he personalizado de mi estilo. Con los iconos aquí a la izquierda y el menú lugares a la derecha. Pues algo que sí me ha encantado es que hayan incluido un tema para que se vea uniforme. No sé, yo eso de que la ventana se vea aquí, un borde cortado, me parece una cosa horrenda, ¿no? Eso hace ya, yo qué sé, siglos que no se lleva. Ni propia Windows, ni Windows 10, ni Mac OS. Vamos a ver aquí, decoración de ventanas. Trae por defecto este, el Midnight Flat Narrow. Como veis, cortado. Y este botoncito gris y los otros azules. A quien le guste, pues mira, está bien. El brisa o el brefe, por defecto, aquí en español brisa. Eso es a lo que me refiero yo. ¿Por qué viene ese marco? Ese borde de ventana y cortado en un color y la ventana en otro. Para mí eso es, no sé. Yo lo encuentro muy feo, antiestético. Total, total y total. Y gracias a KOS, pues que ya incluye todos los variantes de Midnight. He puesto este, el Midnight Flat White Gray, que como veis aquí arriba se ve uniforme, no hay corte. Y está la variante oscura, dark, y la variante azul, ¿no? Pero es sin que la ventana esté cortada, como en los tiempos de Oxygen o Oxígeno, que no se veía cortado. Esto sí es todo un acierto y debo agradecer a Anki que lo haya incluido. No hay que calentarse la cabeza, pues para buscarlo por otros sitios. Y en estilo de aplicaciones, pues para que la aplicación de GTK, si instaláis GTK, instaláis Oxygen, GTK2 y GTK3. El GTK2 viene por defecto, GTK3 lo instaláis de repositorios. Y bueno, y está la de GTK3 y aquí abajo podéis elegir Midnight perfectamente. ¿Qué me ha parecido KOS? Me ha parecido, como he dicho antes, no quiero que mi opinión se vea condicionada por no ser un seguidor de Plasma o no ser alguien que, como otros compañeros que tengo, que se mueren. Se mueren por Plasma, por KD, son caderos fanboy al máximo y ellos viven. Yo, aunque instale una distro con Plasma, solamente podría usar KOS. Ya lo he dicho muchas veces, le tengo un especial cariño a KOS. Y si alguna vez me quedo con alguna KOS, perdón, le tengo un especial cariño a KOS. Y si alguna vez me quedo o instalo alguna distro con KDE Plasma, será KOS. No puedo instalar otra. Entonces, aunque no sea seguidor de KDE, no quiero que tampoco esto se vea condicionado por mi opinión. No voy a hablar tanto del escritorio en sí, que ya sabéis que soy un Genome Lover o un GTK Lover. Sí, como he visto ya KOS en este último lanzamiento, 2016.09. Realmente me ha sorprendido. El principio, un poco con esto, mientras que cambias el Outward o no, que si Plasma o de por aquí, por allí, he tenido un momentito así de eso. Pero una vez que cambias todo a tu gusto, actualiza la distro, la pones todo a tu gusto, te sientas cómodo, te quitas ese extract del comienzo. Pues realmente maravillosa. La tengo instalada en, como veis aquí, un Intel i5-3330, cuatro núcleos, una GeForce de NVIDIA, 200 días con los drivers gráficos instalados, 8 GB de RAM, carne de 4.73, y va perfecta. Va rapidísima en un SSD, Kixton, anticuito, pero todavía funciona a la perfección, y va perfecta. Los repositorios me han sorprendido, van muy, muy, muy rápidos. He entrado al Mirrorly, le he anulado o le he comentado los de lejos, 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 muy lejos, no sé lo de Vietnam, y los de por ahí lejos, le he dejado solamente los de Europa y los de Estados Unidos, que también siempre van rápidos, y todos los de Europa se los he dejado comentados. Va muy rápido bajando las cosas, compilando las cosas. Realmente, de rendimiento, sí, debo decir que la noto mejor que en versiones anteriores. Por ese sentido, no he tenido ningún, no sé, en algunas versiones anteriores algo cojeaba. Me daba con pantallas atípicas de cuando Cines of Enter, no sé qué, se ha cerrado, porque Cawin ha reventado por no sé dónde, no sé cuánto. Bueno, aquí ni Cawin ha dicho nada, ni me ha salido ningún aviso. Como os dije antes, Octopic es una maravilla, completamente Qt5. La GUI, la mejor GUI para mí, para Panman del amigo Alexander Albuquerque. Y bueno, si vemos aquí Linux para ver los kernel, tenemos el 473 instalado, y también tenemos en lo que sería Linux NES el 4.8RF6, la versión candidata número 6 del siguiente 4.8. Basta con el 473, aunque en ARS ya tienen el 474, seguramente Anke lo subirá cuando sea. Y en NVIDIA, como dije antes, tengo los 340XX, que serían equivalentes a los 340.96, que son los compatibles con mi placa gráfica, con mi tarjeta gráfica GeForce 210. Y solamente le he instalado los 340 settings. Cuando inicias o boteas con la opción del driver no libras, tienes que marcar un consentimiento. Han instalado calamares y ya está. Y se te instala esto, y se te instala esto. Y si quieres el panel de control de NVIDIA, pues instalas los settings de tu versión. Y ya está. Y en ese sentido, pues como veis, se mueve bastante bien. No sé si habrá cosas raras, yo no estoy viendo, lo voy a revisar el vídeo. Ya lo veré. Y para Intel, sí le he instalado lo que sería el microcode, el InteluCode que se llama aquí. Y poco más que decir. Como dije antes, no es una review, es simplemente una opinión. Después de mucho tiempo de estar sin pisar caos, después de mucho tiempo de estar sin picar caos, sin pisar caos, no sin picar. Sin pisar caos, la he vuelto a probar para hacer una review. Al final ha sido una opinión. Me parece que está evolucionando muy bien. Como los Pokémon. Está evolucionando muy bien, está envejeciendo bien. Y realmente rápido. Realmente rápido. Y si te gusta KDE Plasma, si eres fan de KDE Plasma, vas a disfrutar en caos, en esta última versión. Si vienes de anterior, simplemente actualizando ya estarás. Y si eres nuevo y la instalas de cero, pues la disfrutarás desde cero. El artwork, sí. Tres minutos. Y si quieres con el asistente Capitan, lo cambias o lo cambias a manos de las preferencias de KDE y ya está. Y lo demás, a tu gusto, a tu bola, instala todo lo que quieras y usas todo lo que quieras, ya sea GTK, ya sea Qt. En los repositorios, aunque KOS es totalmente enfocada a Qt, a Qt5 actualmente, pues también tiene sus cositas GTK en los repositorios porque son necesarias. Hoy en día, quien no usa Firefox y quien no usa Google Chrome, ¿no? Son necesarias porque con Qpsilla no podemos llegar a muy lejos, la verdad sea dicha. KOS 2016.09. Una bellísima, una buena opción para la gente. Para la gente que le guste Qt, para la gente que le guste plasma, que le guste plasma, inclusive para la gente que, como yo, siendo Hanamaros, podamos usar plasma, aunque no sea nuestro escritorio por defecto, pero no nos vamos a sentir de ninguna manera desplazados en este escritorio. Lo único que sí que no me gusta es el bicho este, que no sé cómo se quita, si se puede quitar siquiera, lo de las actividades, el botón de actividades que no lo uso, ni sé para qué sirve, ni sé por qué está, pero bueno, ahí está desde los tiempos de que se inventó y nada más. Opinión final de sí, que sí, que la veo que va muy bien. Sobre todo el rendimiento, no me ha dado ningún fallo, perfecta, velocidad, repositorios, veloces, herramientas de todo tipo para lo que te haga falta, realmente no vas a echar en falta nada. Herramientas QT, QT5, todas las que quieras, si eres fan de KD y lo que sería a nivel interno del sistema, ya lo habéis visto, que es un rendimiento bastante notable y bastante importante. Yo la tendré el tiempo que sea, como ahora me dedico a la review, pues a lo mejor la quito dentro de unos días para hacer la review de otra, o no lo sé, o quito la otra, no lo sé, ya veré cómo lo hago, pero que realmente sí me ha gustado, me ha gustado esta 2016.9, felicito aquí al equipo de Anki, a su equipo de desarrolladoras de Kaos, por el buen trabajo que están haciendo, eso sí, el hardware un poquito, hay que currárselo un poquito, poner cuatro cositas ahí que sean más vistosas y ya está. Nada más, espero que esto, aunque no haya sido una review, os haya servido para algo, y ahí está, y ahí lo lleváis. Muchas gracias por permanecer nuevamente otro día tras la pantalla. Mi nombre es Jojo Fernández, podéis encontrarme en samorejogeek.com, cuenta Twitter personal, arroba yo308, cuenta Twitter del blog, arroba samorejogeek, facebook.com barra samorejogeek, telegram.me barra samorejogeek, el canal Telegram de samorejogeek, Google Plus como Jojo Fernández, y en Twitter, en el nodo Twitter de Genio Social de España, twitter.es barra, a veces pasa. Nos vemos, chao chao.